Para crear ejercicios de arrastrar y colocar palabras en un texto, como a este, aparece una serie de caracteres en blanco, tenemos que arrastrar las palabras de sitio correcto, tenemos que hacer lo siguiente, en cadera de actividad o recurso, contenido interactivo de H5P, seleccionar una letra D, drag the words, ampliar para trabajar más cómodos, poner el título, por ejemplo, descripción de actividades, arrastra las palabras al lugar correcto, y ahora, tenemos que poner lo texto, y aquellas palabras que nos queramos que sean susceptibles de ser arrastradas, ponelas entre asteriscos, por ejemplo, creo que a palabra elixida e arrastrada se xa limón, se xa freita, e se xa xeado, estas tres palabras serían las que tenía que arrastrar al minado, para rematar o ejercicio, escoller a lingua de navegación, confirmar, salvar, e guardar e presentar, e guardar e presentar, e quitaríamos o texto, cuas palabras que temos que desplazar, verificamos, vemos a forma de que o alumnado percibe a retroalimentación do exercicio que acaba de facer, vemos a próxima.